Tras una espera prolongada y la incertidumbre que la acompañaba, los afectados que aún no habían recibido el apoyo de limpieza y reconstrucción por el paso del huracán Otis, finalmente reciben un rayo de esperanza con el reinicio de algunos pagos. ¿Cómo te enteraste que ya se estaba pagando? Me hicieron una llamada al teléfono, a los teléfonos que dejé registrados. ¿Cómo te registraste? Yo fui a entregar papeles en un módulo. ¿Cuándo más o menos? No, la verdad ya no me acuerdo. ¿Cuál principio? ¿Cómo en enero? En el segundo censo, en el tercer censo más o menos, en el segundo censo. Desde el pasado domingo, aquellos que no habían sido contactados previamente, comenzaron a recibir llamadas nuevamente, pero ahora la mecánica cambió, ya que en los cuatro módulos habilitados en Acapulco, solo revisan la documentación solicitada y otorgan los vales respectivos para acudir a cobrar a las sucursales del Banco del Bienestar, que según corresponda. Pues sí, que no se desesperen, porque yo la verdad pensé que ya no me iba a llegar, ya tiene mucho tiempo, pero pues ya me hablaron y fue rápido el trámite. ¿Te hablaron cuándo? Me hablaron el domingo, que me presentara el día nueve, ayer, me tocaba ayer. Los requisitos para acceder al apoyo incluyen la presentación de documentos como escrituras, carta de posesión o contrato de arrendamiento, así como comprobantes de domicilio. Los afectados deben asegurarse de tener toda la documentación necesaria en orden para agilizar el proceso en los módulos de atención. Si aún no recibes mensaje o llamada, estos podrían llegar en próximos días. En esta ocasión ya nos entregarán vales para despensas o enseres. Con imágenes de Edwin Zárate, informó para RTG Noticias, Alejandra Fierro.